Tengo tantas penas en el alma Que al menos de la vida nunca vencer Que pudiera al fin otra vez poder Tengo un nuevo amor Dice, aunque apague con el precio de mi vida Ya no me importa lo que tenga que sufrir Puedo jurar que tú serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Más que en tu vida mi calvario sea casado Ya no me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin este canta tu día de tanto amar Aunque apague con el precio de mi vida Ya no me importa lo que tenga que sufrir Puedo jurar que tú serás mi consentida Más que en tu vida mi calvario sea casado Ya no me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin este canta tu día de tanto amar ¡Gracias por ver el video!